¿Cuánto es de cuánto es? 250, parce. Pues, o sea, no es que sea la gran cosa, pero para empezar está bien. ¿Una vuelta? No, pues ya veremos, parce, ya veremos, ya. Ay, parce, usted ni siquiera sabe conducir moto. Ah, pero miramos. Sí, claro. ¡Huevo de mi moto! Ay, carica, veamos el carro. Bueno, qué buah, llevamos la semana entonces. Pero no, corra, confío. Hue puta, hue puta, ábrase, ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, huevón, ábrase. Ábrase, ábrase, huevón. Pero, pero camina más. ¡Hue puta! ¡Marica! ¡Ay, qué hacemos! ¡Qué hacemos, güey!